en aquel tiempo jesús fue llevado al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo después de ayunar 40 días con sus 40 noches al fin sintió hambre el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en panes pero él le contestó diciendo está escrito no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa lo pone en el alero del templo y le dice si eres el hijo de dios tírate abajo porque está escrito encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra jesús le dijo también está escrito no tentarás al señor tu dios después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras entonces le dijo jesús vete satanás porque está escrito al señor tu dios adorarás y a él sólo darás culto entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servía palabra del señor las tentaciones las tentaciones como vemos si empieza el evangelio así son permitidas por dios el evangelista dice que fue el espíritu el espíritu santo el que le lleva al desierto y permite que el demonio le tiende eso es lo primero que hay que saber una vieja fórmula de teología moral dice que una cosa es sentir y otra cosa es consentir no somos responsables de las tentaciones somos responsables de caer en las tentaciones pero pero bueno pues quizá un niño no sepa pero un adulto sabe sabes que por experiencia eres más sensible a más frágil en determinadas situaciones y lo que tienes que hacer es evitar las situaciones no el que evita la tentación evita el pecado se pone siempre ese ejemplo yo lo escuché cuando era un adolescente vas a pasar al lado de un perro que muerde el perro estatado con una correa de un metro no pases a medio metro pasa uno y medio a dos porque el perro muerde el que evita la tentación evita el pecado que no se pueden evitar todas porque las tentaciones vienen y además vienen fijaros a jesús le viene después de 40 días de ayuno bueno cuando estás débil cuando estás cansado cuando te duele la cabeza cuando lleva ya mucho tiempo aguantando una situación esos son los momentos en que el demonio que lo sabe como dice un salmo como león rugiente ronda buscando a quien devorar evitemos las tentaciones y evitemos las circunstancias en la medida en que podamos evitarlas vamos ahora a analizar rápidamente porque es dará para muchísimos lo aseguro las tres tentaciones la primera no sólo de pan vive el hombre creo que es la tentación en la que lleva cayendo la iglesia desde hace muchos años porque porque lo dice jesús el hombre también necesita la palabra de dios hemos olvidado que somos cuerpo y alma jesús no dice que el hombre no vive de pan dice no sólo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de dios considerar que la labor de la iglesia la única labor de la iglesia o la principal labor de la iglesia es hacer obras sociales es ignorar cómo es el hombre he leído esta mañana que ella las últimas estadísticas dice que brasil brasil una nación que era profundamente católica ya los católicos están a punto de ser desbordados superados por los protestantes las sectas por qué muchos de vosotros no habéis estado en américa la mayoría me imagino alguno quizás sí bueno cuando vas a américa yo me la he recorrido de arriba abajo cuando vas a américa te sorprende ver que hay una iglesia muchas veces colonial preciosa bueno y en esa misma aldea pueblo hay 10 12 20 capillas que a veces es un garaje de capillas protestantes recuerdo una vez en una localidad turística de guatemala el mercadito con los indígenas que vendían sus cosas ropas pintorescas de colores sus cosas de decoración muy bonitas muy pintorescas en prácticamente todos los puestos los indígenas tenían conectada la emisora de radio protestante no tenían conectada la emisora de radio católica la protestante por qué por qué sólo hay una explicación les hablan de dios les hablan de cristo a su manera de acuerdo eso es parcial no es la plenitud de la verdad les hablan de dios les hablan de cristo de que hablamos nosotros en las iglesias los curas porque al final vosotros lo mismo que yo estamos aquí por jesús estamos en la iglesia por jesús por él por él cuando se habla hoy en día de que hay que trabajar por el reino eso es un concepto muy posconciliar el reino a mí siempre me ha parecido que es una estructura yo me siento mucho más identificado trabajando por el rey el reino no fue crucificado el reino no derramó su sangre el reino no sufrió los latigazos el reino no murió y el reino no resucitó quien murió y resucitó fue jesús el rey es jesús el que nos atrae y si estamos en la iglesia es por jesús porque toda estructura toda un partido político un país una familia toda estructura tiene cosas positivas y cosas negativas porque está hecha por seres humanos solo jesús es perfecto solo jesús es dios por eso primera tentación preocúpate del cuerpo la limosna la caridad ayudar a la gente pero preocúpate del alma porque tantos problemas que hay corrupciones abusos violencia contra la mujer tantas cosas que van mal es porque hay pecado otras no y bueno que culpa tenemos de que haya habido un terremoto vale de acuerdo una plaga de langosta por ejemplo como la que está asuelando una gran cantidad de naciones en áfrica pues no sé si hay alguna culpa humana de que no se previó no lo sé pero la mayor parte de las cosas tienen un origen en el hombre y en el pecado del hombre solo cuando trabajamos por curar el alma a la vez que ayudamos al cuerpo solo entonces estamos atendiendo de verdad a la persona y si no lo hacemos y no lo estamos haciendo en muchísimos casos la gente se va y se va y después les dan lo que les dan les engañan sacan el dinero les abusan les han hablado de Dios cuando ves a los indígenas como yo los he visto a la gente sencilla no solamente indígenas a la gente sencilla a la gente pobre que da su diezmo al protestante y no daba un céntimo en la parroquia católica dices ¿por qué? tontos no son tontos no son ¿por qué antes no daban y ahora dan? pues será porque les dan algo ahora que antes no les daban ¿no? si antes no daban ni un céntimo y ahora dan el diezmo será porque están recibiendo algo que buscaban que valoran y que les merece la pena y les compensa más que el diezmo que tienen que dar si no transmitimos espiritualidad estamos olvidando que el hombre tiene alma y esta es una de las grandes tragedias de la iglesia desde hace ya más de 50 años segunda tentación le pone en el alero del templo si habéis estado en Jerusalén veis que el templo estaba altísimo con respecto al torrente Cedrón que pasa a sus pies o sea había una caída de aupa con rocas y tal bueno no era ponerte en el primer piso de una casa que yo tenía muchísima altura tírate de aquí abajo que Dios mandará a sus ángeles ¿en qué consiste esa tentación? consiste en decirnos el demonio nos dice y nosotros lo aceptamos que Dios resuelva los problemas si Dios te ama y Dios te ama ¿por qué no te va a curar? si Dios te ama ¿por qué no te va a dar un trabajo? si hay guerra es culpa de Dios si hay hambre es culpa de Dios que Dios resuelva los problemas a base de milagros la tentación de la pereza que lo haga Dios Dios es poderoso Dios es amor oye Él te ama y Él puede pues que lo haga Él para que me vaya a complicar yo la vida ¿no? yo tumbado todo el día y que me venga la comida del cielo además ya cocinadita para no tener ni que molestarme esa es la tentación hace años leí no sé si es verdad o no pero una historia no sé si era verdadera o no de uno que hablaba con Dios y se quejaba ¿ves? fíjate qué mal está esto qué mal está aquello cuántas desgracias en el mundo y tú tú no haces nada le decía a Dios tú no haces nada y ya debió de hartar al Señor tanto que un día el Señor le contestó no es verdad que no hago nada ¿qué estás haciendo? le dijo ¿qué estás haciendo entonces? ¿he hecho algo? te he hecho a ti no te preguntes por qué Dios no resuelve ese problema pregúntate por qué no haces tú todo lo que puedes hacer para resolver ese problema ¿qué puedes hacer para resolver los problemas de lo que sea de tu familia de tu patria? ¿qué puedes hacer? porque el problema verdadero lo vemos en España es la indiferencia a todos los niveles ¿eh? a nivel político conversaciones de salón o de cocina o de oficina pero no te mueves no te complicas que lo resuelva otro que lo resuelva el gobierno o que lo resuelva Dios segunda tentación por lo tanto la indiferencia la pereza la cobardía yo no puedo resolver los problemas del mundo ya lo sé pero mi parte tengo que hacerla la madre Teresa decía lo que yo hago recogiendo a los pobres de la calle sé perfectamente que es una gota de agua en el desierto pero eso es mi responsabilidad no puedes recoger a todos los pobres del mundo pero ese que puedo recoger esa es mi responsabilidad y de eso tengo que dar cuentas a Dios tercera tentación cuando le sube allí a la montaña altísima bueno y ve todos los reinos del mundo el poder el honor el dinero si me adoras te daré todo esto porque todo esto es mío y Jesús responde solo a Dios tienes que adorar ¿cuál es la tentación? ¿cuál es tu precio? dicen que todos los hombres y las mujeres para no hablar el lenguaje que no sea inclusivo dicen que todos los hombres tenemos un precio ¿cuál es tu precio? a veces es un precio insignificante que te vendes por nada por un plato de lentejas y no vienes a misa simplemente porque te quedas en la cama ya ves tú qué precio tan barato ¿no? qué poquito con qué poco te han comprado ¿no? ¿cuál es tu precio? ¿cuál es tu precio? los que no han querido pagar el precio del mundo o los que no han aceptado el soborno del demonio han muerto mártires no se han vendido no solamente los que han muerto mártires los santos y los santos anónimos que son muchísimos lo siento pero hay un precio que yo no voy a pagar y no me van a comprar ¿cuál es tu precio? ¿que te suban el sueldo a cambio de echar la mano al cajón? ¿que te hagan un nombramiento que te den un cargo a cambio de no es que esté mal que te suban el sueldo no es que esté mal que te den un nombramiento eso no está mal y es algo algo legítimo querer progresar en la vida es algo bueno no es algo malo pero ¿a cambio de qué? ¿a cambio de qué? ¿cuál es el precio? ¿cuál es el precio que tienes que pagar? ¿porque tienes que renunciar a tu conciencia? ¿tienes que traicionar tus principios? ese es tu precio y quizá los demás no vean eres una persona importante has conseguido ser quien sabe ministro o rico o poderoso bueno pero Dios sabe Dios sabe hagámonos esa pregunta que se hizo por Clodel cuando ya llegó a mayor después de su conversión ¿qué he hecho del joven que fui? ¿cuál ha sido mi precio? ¿he mantenido mis ilusiones? ¿he sido fiel a mis principios? ¿he luchado por ser fiel aquello en lo que creía o me he vendido? ¿cuándo me vendí? ¿cuándo empecé a decir no quiero líos no quiero problemas todos lo hacen porque yo no? ¿cuándo me vendí? por lo tanto primera tentación cuida no solamente del cuerpo también del alma tu alma y el alma de los tuyos segunda tentación no le digas a Dios que por qué no resuelve los problemas pregúntate a ti mismo qué estás haciendo tú para resolver los problemas y tercera tentación no aceptes nunca el soborno del demonio que viene muy bien disfrazado ¿eh? no vendas tu conciencia es mucho mejor comerse un pedazo de pan honradamente que estar bien rodeado de comodidades a costa de haber vendido tu alma al demonio a veces como digo por un vulgar plato de lentejas que así sea